Hola afición de Pumas, soy Ani de la página de Pumas Yo Soy para darles las últimas noticias acerca del Club Universidad. Ha sido una semana bastante tranquila después de que se diera la noticia de la alta de Natán Silva, aunque todavía no se menciona cuándo se estaría reportando con Pumas. Lo que sí pasó el día de hoy es que Marco García confirmó lo que ya habían estado diciendo durante días anteriores. Deja de ser jugador de Pumas y pasa a ser jugador de Querétaro por venta definitiva. Él en sus redes sociales se despidió con el siguiente mensaje. Es momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerte por permitirme vestir tus colores durante 13 años y aún más por darme la oportunidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera División. Es difícil aceptar que los ciclos terminan, pero me voy tranquilo porque cada que me tocó defenderte dentro de la cancha lo hice con el corazón. Gracias por permitirme crecer con tus valores, por mostrarme lo que representa este club en todo el mundo, por hacerme entender que ser de Pumas es ser de una raza diferente, pero sobre todo por darme el privilegio de decir soy un jugador hecho en CEU. No es fácil despedirse de amigos, afición, staff, directiva y todas las personas que coincidieron conmigo durante todo este tiempo. Los llevaré siempre en mi corazón. Donde quiera que vaya, siempre seré uno más de ustedes. Gracias por todo Pumas. Atentamente, el Enano García. Un jugador que nos hizo soñar. Recordemos que anotó un gol luego de ingresar, pero lamentablemente después de una lesión y un tema extracancha, no volvimos a ver a ese Marco García que esperábamos. Ustedes, público, ¿qué opinan acerca de la salida de Marco García? Asimismo, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, como de Pumas, yo soy MX, y a mí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok, como Ani Díaz. Nos vemos en la siguiente.